¿Qué pasa, chavales? Soy Torrente, José Luis Torrente. Me has dicho que se ha puesto de moda la cosa tan tridimensional, que os gusta mucho, que saca al señor la mano, que le toca las tetitas a la de la cuarta fila, y le dice, hola, señor Valdayar. Pues toma. Torrente 4, en 3D. Para que os vayáis entreteniendo. Las medusas son mías, ¿eh? Deja ya de tocarla, coño. Venga, para casa, medusas. Torrente 4, en 3D. Ay, no va a estar. ¿Cuántos años has hecho?